Y del tambo nos vamos a Chupaca, pues la población de Huachac retuvo y prácticamente destrozó un vehículo perteneciente a una empresa de taxis. El motivo fue que al interior encontraron las herramientas de los abigeos que momentos antes habían robado en la zona. No alcanzaron a capturar a los ladrones, pero igual hicieron justicia con sus propias manos. Más de un centenar de pobladores del distrito de Huachac de Chupaca retuvieron el vehículo con el que cuatro abigeos pretendían escapar, dejándolo prácticamente destrozado. El auto de placa SPA 731 consignaba el número de flota 11 de la empresa de taxis Taxiboldi. Dentro del carro, los pobladores hallaron las sogas que utilizaron los abigeos para robar dos carneros. El asunto robo de dos carneros que le habían cortado la soga y le habían puesto atrás en la maletera del carro y se les ha encontrado casi infragante a los delincuentes, que lamentablemente para su buena suerte de esos señores delincuentes, se han escapado, se han escapado y al carro ha llegado todo el pueblo en general, porque todo el pueblo ha sido que realmente hemos tomado de una repente casi la justicia por nuestras propias manos. 11 de la mañana me han robado el carnero mío también, ayer de Marcatuna, del anexo de Marcatuna se ha llevado mis carneros. ¿A qué se debe? Ahora están corriendo los rateros, no han alcanzado los jefes. ¿Qué cosa quiere el carro? El carro puedo llevarlo, entonces puedo llevarlo, son los comuneros, ¿sí o no? Se han llevado, no es ahora nomás, tres carneros se han llevado mío de Marcatuna. Un contingente de la policía, de la unidad de servicios especiales y la comisaría de Chupaca llegó para detener la destrucción del vehículo. Aún así, los pobladores se negaban a entregar el auto. Yo soy del pueblo de Huachay, también he sufrido un robo, así un mes, de repente dos meses, en la casa han entrado palanqueando la puerta, me han robado 10 mil dólares, por tanto, creo que acá el pueblo está ya preparado, aquí lo agarramos, cómo lo encontramos, lo quemamos, lamentablemente como un ciudadano dijo que se han escapado, así yo estoy con mi fósforo en la mano para poder incinerar al ratero. Y este carro no tiene que salir hasta que sinceramente haya justicia, efectivamente como acá dicen, los policías no quieren hacernos ni una clase de justicia, por tanto, ahora que hay que capturar el carro, que sinceramente, que se haga pues justicia, sinceramente. La discusión entre los agentes y los pobladores se prolongó por varias horas, finalmente los vecinos agraviados aceptaron que el vehículo sea retenido en la cochera de la municipalidad, hasta que se capture a los sospechosos, quienes ya habrían robado en más de una oportunidad. Robando animales pequeños, no sé a qué debido, las autoridades no nos hacen justicia aquí, debe haber justicia y la policía también, no sé si hace al oído sordo, señorita. Y es que según la población de Huachac, hace falta la vigilancia de la policía en la zona, especialmente durante la noche.